Bueno, yo creo que se nota cuando estamos a gusto, cuando jugamos bien, yo creo que es cuando luego individualmente lucimos, cuando jugamos bien como equipo y creo que hemos tenido minutos muy buenos, hemos creado muchas ocasiones, creo que hemos ganado merecidamente el partido y obviamente contenta con ganarle al Madrid y con estar en la final. En cuanto al penalti, al final nos revisan desde el bar y lo llaman, entonces yo creo que hay contacto, es más, creo que durante todo el partido muchas jugadoras del Madrid están más pendientes de chocarnos, de dejar algún recadito más que no de jugar a fútbol y al final eso luego puede pasar, te revisan la jugada, hay contacto en el área y deciden que es penalti. Y en cuanto al Levante, yo creo que es un equipo muy bien trabajado con un entrenador que siempre saca lo mejor de sus equipos, que es muy top, muy trabajados a nivel táctico y que seguro que nos van a poner las cosas difíciles, no sé qué planteamiento van a hacer, pero hay que estar preparadas para todo porque Sánchez-Vera siempre tiene cosas guardadas ahí. Gracias por ver el video.